Bueno, ya escucharon a Manuel Natal, el licenciado Natal, planteando lo que serán las defensas muy probablemente de este caso, pero el fiscal especial independiente Ramón Mendoza Rosario, junto al fiscal especial delegado Miguel Colón Ortiz, presentarán cargos por violaciones a la ley de ética y evasión contributiva contra la representante Mariana Nogales del movimiento Vistoria Ciudadana. De hecho, las fuentes de Cuarto Poder habían publicado esto, de que probablemente se presentarían cargos, y hoy Vistoria Ciudadana básicamente hizo una conferencia de prensa para hacer lo que se llama un preemptive strike, o sea, para tratar de amortiguar el golpe de lo que sería un referido que alegan de mucho dinero por posible evasión contributiva. Con nosotros la presidenta del panel de fiscal especial independiente, la jueza Nidia Cotovive. Saludos, presidenta. Buenas tardes. Muy saludos. Buenas tardes para todos. Ok. Yo sé que no me puedo entrar en los detalles de todos los elementos porque la acusación no ha sido presentada, pero antes que todo, ¿esta vez van a sentar testigos en la vista preliminar o van a hacer lo que pasó en el caso del senador, recientemente, donde Albert Torres pues dice, ah, gracias a Dios todo salió bien, en parte porque se hizo por declaraciones juradas y no con testigos presentados en sala. ¿Esta vez cómo va a ser? ¿Va a ser con testigos o van a volver a presentar declaraciones juradas y documentos? Bueno, eso es una determinación que toman a los fiscales a cargo del caso, a los fiscales Mendoza y Colón, y pues, este, ¿verdad? El caso está bajo la jurisdicción de ellos y ellos son los que toman las decisiones. Entiendo. Ok. Presidenta, ¿y de qué son los cargos entonces? Entonces, supuestamente, ¿verdad?, se ha escuchado que es de evasión contributiva, ¿esto envuelve una cantidad significativa de dinero? Bueno, este caso comenzó, como todos conocen, con un referido relacionado con los informes financieros de la ley de ética, sin embargo, hubo que ampliar la investigación, porque al estar realizando y va acá la reunión, la investigación del caso de ética, se obtuvo información de considerable magnitud que conllevó que, pues, que se ampliara sustancialmente la investigación con unos hallazgos que son, que envuelven considerables cantidades de dinero y que a la vez, pues, ocasionará que se presenten varias denuncias. O sea que, de nuevo, ustedes estaban investigando los elementos de ética gubernamental ante los, ¿verdad?, los registros o informes de ética gubernamental, donde se supone que la representante detallara por dónde iba la cosa, ¿verdad?, sus ingresos, sus activos, las gestiones que había hecho la empresa privada o gobierno, y entonces, cuando estén investigando eso, se encuentran con que hay otras cosas, en este caso, de posible evasión contributiva, y entonces amplían la investigación y van a buscar, ¿verdad?, lo que aparenta ser un caso de evasión contributiva. Eso es. Bueno, es un caso de gran magnitud, así que eso será público el miércoles cuando se presenten las denuncias. Pues, como saben, antes que los fiscales juramenten las denuncias y las presenten en el tribunal, pues, no podemos entrar en el detalle de la misma, pero es un caso de gran magnitud. ¿Gran magnitud significa millones de dólares? El miércoles se sabrá. Pero adelánteme algo, entonces, Guillermo, o sea, nosotros queremos saber. ¿Es más de un millón? Es que es de gran magnitud, pues, ahí, pues... Pues, es que lo que pasa es que todo depende. Cuando yo vivía en Jaguar, gran magnitud para mí eran 20 pesos. O sea, cuando a mí me daban 10 pesitos para la escuela al mes, depende de... Pero cuando hablamos de casos de gran magnitud, de los funcionarios públicos que van al FEI, no estamos hablando de dos o tres dólares. Ah, ok. Son millones de dólares. Ya, se sabrá el miedo. Está bien. Gracias, presidenta. Siempre a la orden. Bueno, escucharon a la idea que otro vive. Veremos a ver. ¿Qué? Sí, había... Adiós. Eso no es malo, hacer dinero, ¿verdad? Este... Bueno. Veremos a ver, porque también hay errores contables. O sea, yo, de verdad que los casos... A mí estos casos me... No sé. Vamos a ver finalmente cuáles son los elementos, ¿verdad? Porque, pues, también a veces uno tiene un contable y confía, etc. Así que, nada. En fin, yo quiero ver los casos, los cargos, y veremos a ver la semana que viene sobre esto.